Música Cuando hay mucha gente que grita silencio Cuando una sonrisa brilló, se vuelve llanto Cuando ves que el mundo está cambiando Y abogando desde el rique, solo hay sufrimiento Cuando son tantas las guerras que amenazan Cuando son tantas las que mueran por la patada Cuando son tantas las guerras que amenazan Y no se puede mirar hacia otro lado Porque hay lo mismo, miras donde miras Y no se puede mirar hacia otro lado Porque hay lo mismo, para donde vayas Más hay mucha gente que grita silencio Cuando una sonrisa brilló, se vuelve llanto Cuando son tantas las guerras que amenazan Cuando son tantas las que mueran por la patada Cuando son tantas las guerras que amenazan Y no se puede mirar hacia otro lado Porque hay lo mismo, para donde vayas Cuando son tantas las guerras que amenazan Cuando son tantas las guerras que amenazan Cuando son tantas las que mueran por la patada Cuando son tantas las guerras que amenazan Y no se puede mirar hacia otro lado Porque hay lo mismo, miras donde miras Y no se puede mirar hacia otro lado Porque hay lo mismo, para donde vayas No se puede mirar hacia otro lado No se puede mirar hacia otro lado Y no se puede mirar hacia otro lado Gracias por ver el video.